Al fin ya superé todo lo que se fue El pasado ha pasado a periódico de ayer Aprendí a confiar en tiempo de escasez Es cuando más te gusta llenarme de fe Tú no me dejas solo, me levantaste del lodo Cuando me fallan todos, es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Tú no me dejas solo, me levantaste del lodo Cuando me fallan todos, es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Aprendí a agradecer cuando hay dinero Y también a ser grato cuando no hay nada Siempre y cuando yo te tenga a ti primero Nunca más voy a tener necesidad, no pierdo la fe El dueño del oro y de la plata El que me da y después me arrebata Me libraste de todas estas ratas La fe es lo último que yo voy a perder Sé que estás conmigo, no voy a perder Tú me das la fuerza para no caer Aunque tengan mis problemas los voy a vencer Y esta depresión va a desaparecer Todos mis planes pongo en tus manos Es que mi fe no está puesta en ningún humano Se pueden quedar con sus dioses paganos Que cuando Dios te prueba nunca es en vano Al fin ya superé todo lo que se fue El pasado ha pasado a periódico de ayer Aprendí a confiar en tiempo de escasez Es cuando más te gusta llenarme de fe Tú no me dejas solo Me levantaste del lodo Cuando me fallan todos Es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Tú no me dejas solo Me levantaste del lodo Cuando me fallan todos Es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Es en tiempo de escasez Cuando buscas y no ves Ni un pana de tu niñez Que te saque de tu chires Estoy contigo hasta la muerte De pronto cambia tu suerte De pronto no quieren verte Señor quiero agradecerte Por ti yo sé lo que vale Y lo que no vale na' Por ti pasé el examen Y sé que no estaba en na' Fajándome pa' ser alguien Por eso es que me perdí La plata no hace a nadie Por fin ya lo entendí Sé que estás conmigo No voy a perder Tú me das la fuerza para no caer Aunque tenga mis problemas Los voy a vencer Y esta depresión va a desaparecer Todos mis planes pongo en tus manos Es que mi fe no está puesta en ningún humano Se pueden quedar con sus dioses paganos Que cuando Dios te prueba nunca es en vano Al fin ya superé todo lo que se fue El pasado ha pasado a periódico de ayer Aprendí a confiar en tiempo de escasez Es cuando más te gusta llenarme de fe Tú no me dejas solo Me levantaste del lodo Cuando me fallan todos Es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor Tú no me dejas solo Me levantaste del lodo Cuando me fallan todos Es cuando yo más te valoro Tú me conoces, soy un pecador Y no te suelto porque tú me haces mejor No te suelto porque tú me haces mejor No te suelto porque tú me haces mejor No te suelto porque tú me haces mejor